Amigos, aquí tenemos una Toyota Highlander, es 2012, la máquina es la 3.5. Amigos, estoy haciendo este video porque en la internet se ponen muchas cosas y a veces decimos que este trabajo está muy fácil cuando verdaderamente no es fácil. Así que hoy quiero hablarles cómo van a quitar estas bujías, qué es lo que van a mover para poder llegar y remover las bujías de esta Toyota Highlander 2012. Lo primero que tienen que hacer es remover esta tapa que está aquí. Esta tapa usted la levanta nada más aquí, pero va a quitar la tapa. Primeramente va a quitar la tapa del aceite. Está dura. Está un poco dura, no tiene que estar duro esto. Una vez que quita usted aquí la tapa, entonces le alza hacia arriba, así. Y va a salir la tapa. Una vez que quita usted la tapa, póngale el tapón del aceite para que no le caiga nada. ¿Ok? Al aceite. Ahora. Yo les voy a hablar siempre con la verdad para que ustedes que tienen su carro, si ustedes quieren hacer el cambio de bujías a uno de estos carros, a una Highlander, si usted no tiene mucha experiencia, piénsela dos veces antes de hacerlo. ¿Ok? En primer lugar, quitamos la tapa y aquí tenemos tres bujías. Una, dos, tres. Esas están muy fáciles de quitarlas. Rápido, las quita uno. Pero aquí, ok, vamos a quitar el intake, que es esta parte que está aquí. Hay que removerla. Tiene sus tornillos. Y para quitar este intake, ¿verdad? Tenemos que remover ciertas cosas. Hay algunas, este, líneas de aire, unas vacuum lines, mire. Ahora, hay que remover también aquí el, el, aquí el throttle body. Hay que remover esta parte. O sea, no es una cosa del otro mundo. Sí se puede hacer. Pero, yo le estoy hablando la verdad. Porque en la internet se pone muchos videos. Y que un trabajo muy fácil. Y que es muy fácil. Ahora, quiero decirle a usted. Yo quiero compartir con ustedes, perdón. De que este carro, este carro. Tiene una bujía. En este lado. Aquí donde tengo la mano. Esa es la bujía. Que es la más complicada. Para llegar hacia esa bujía. Y. Porque esa bujía está hasta mero acá atrás. Y no hay mucho espacio. Por eso. Se cobra. Bastante dinero para hacerle un servicio. O un tune-up. A las Highlanders. Ok. Porque no es fácil. Créame. No es fácil hacerlo. Tampoco es imposible. Pero hay que decir la verdad. Hay que hablarle con la verdad. A las personas. Así que. Si usted tiene una Highlander. Y usted quiere cambiarle las bujías. Eh. Lo puede hacer. No hay ningún problema. Usted puede hacerlo. Pero sí acuérdese. Que va a tener usted que mover. El Intec. Ok. Y también. Una vez que usted mueva el Intec. Aquí el Intec. Tiene empaque. Le tiene que poner su empaque. Por abajo. Al Intec. Porque no es bueno. Que solamente cambiemos las bujías. Porque ese empaque puede andar dañado también. Entonces yo siempre les he dicho. Que les voy a decir la verdad. Para una persona. Que tiene experiencia. Que. Trabaja limpio. Que no quebra nada. Una persona con experiencia. Eh. Este es un trabajo. La verdad. Ah. De unas dos. Dos a dos horas y media. Haciendo las cosas con cuidado. Si usted es principiante. Y no está seguro. De que lo va a hacer bien. Mejor llame a alguien. Para que le haga el trabajo. Las. Las. Las bujías no son caras. El empaque no es caro. El filtro del aire no es caro. Lo que es caro es la mano de obra. Por el tiempo. Que se tiene que invertir. Para quitar todo esto. Para quitar todo esto. De arriba. Para llegar. A las tres bujías. Que están allá atrás. Habiendo dicho eso. Amigos. Eh. Yo les recomiendo. Que si ustedes no. No tienen experiencia. Si no tienen experiencia. Y no saben de mecánica. Mejor no lo hagan. Mejor. Lleven el carro. Con alguien que si sepa. Aquí no hay problema. Con las bujías. Que están aquí enfrente. No hay problema. Eso. Eso rápido. Estas bujías aquí rápido. Se cambian. Pero el problema es aquí. Aquí atrás. Aquí es el problema. Donde no hay. Espacio. Ok. Si. Ah. En una ocasión. No solamente quitamos el. El intake. También quitamos esta parte de aquí. Y quitamos los wipers. Para hacer este trabajo. Si créame. Toda esta parte de aquí. Para poder sacar también el intake. Sin ningún problema de aquí. Y este trabajo requiere de cuidado. Porque hay muchas partes que son de plástico. Y no queremos dañarlas. Así que. Yo aquí en este canal. Yo les he dicho que les voy a poner. Videos para ayudarles. Para que ustedes ahorren mucho dinero. Y si. Creo que también. A veces es mejor dejar. A los profesionales. Que hagan el trabajo. Porque a lo mejor. Si usted no tiene experiencia. Lo va a hacer. Y usted va a dañar su carro. Y va a pagar más. De lo que usted iba a pagar. Así que para terminar este video. Si a usted le dicen. Que las bujías. De una Highlander. Se pueden cambiar. Sin quitar nada aquí de arriba del motor. Sin quitar el intake. Eso no es cierto. Se necesita quitar el intake. A fuerzas. Así que amigos. Aquí. Estamos hablando de un trabajo. De un mecánico regular. Estamos hablando de un mecánico. De la pura obra. Lo que viene siendo la mano de obra. Hasta 400 dólares le pueden cobrar. Ok. En el dealer. Le van a cobrar hasta más. Así que. A las Highlanders. Honestamente. A mí. Es la razón por la cual. No las compro. Porque estos carros. La verdad. Se les invierte mucho dinero. Cuando se les va a hacer un trabajo. Ok. Entonces. Pásenla bien. Cuídense. Gracias por suscribirse al canal. Por ver nuestros videos. Y como siempre les he dicho aquí. Les vamos a decir la verdad. Y la verdad es. Que para hacerle un tune up. A este carro. Usted. Va a gastar. Un total. Como de 600 dólares. Así que. Mejor llévelo. A un lugar. Onde saben hacer el trabajo. Para que usted. No vaya a dañar. Su carro. No me despido. Como siempre les digo. Sino hasta el siguiente video. Cuídense. Y pásenla bien mi gente. Onde va a gastar. Y pásenla bien mi gente. Gracias.